Un contacto, recordar, el yuco vale un punto, ahora el representante de Jordania trata de ir a buscar el impacto. Con dos yucos, con dos golpes de un punto, el representante de Letonia está al frente. Hay que recordar que esto es de observación pura, en este caso por parte de los jueces, aquí buscando. Otra vez con un yuco, ahora, ya jugando con el tiempo. Ya está guardando esa posición. Y mira, muy bien. Se ha presentado así, amigos de Marca Claro y Claro Sports, el primer combate de Kumite.